Ay, hijo de la chingada, cómo se me antoja una pinche cervecita bien fría para atorar este pinche frío. Y como dice el dicho, la vida es tan cortita que todo lo que se nos antoje, pues hay que probarlo. Y al cabo, pues ya es viernes y el cuerpo lo sabe, pues hay que tomárnosla, hay que tomárnosla. Ay, hijo de la chingada, mira nomás qué chulada, qué chulada, ¿verdad de Dios? Ay, hijo de la chingada, salga mielita. Voy, eres pendejo, o te haces o de plano así naciste, porque hoy es jueves, así que ya deja de estar chingando de que ya es viernes y el cuerpo lo sabe, pendejo, el cuerpo que vergas, vas a ver, no seas pendejo. Oyes, pinche vieja hija de la chingada, tú de dónde saliste, creo que me andas cuidando. Oyes, ¿y a poco no es viernes, es jueves? A mí me vale, todo el mundo, yo me la tomo. Hijo de la verga, puto burro orejón, te vale verga si es jueves o viernes, veda puto guayno, alcohólico, primo de las moscas y sobrino de las chupitos. ¿Acaso es diferencia si es jueves y es viernes, la cerveza sabe igual? ¿Acaso es...? ¿Acaso es? ¿Acaso es tensión? Gracias.